Israel tiene poderosos aliados como Estados Unidos, pero quisimos conocer de cerca la situación y hablamos con el periodista colombiano David Ketper, quien vive en Israel hace más de 40 años. Nos habla de la situación de guerra que se está viviendo y cómo estando allí no sólo fue periodista, sino que ahora es guía turístico. Acá nos cuenta su experiencia de cómo afronta este ataque armado en Israel. ¿Cómo siente usted esto que está sucediendo allí? Pero esta vez esta cuestión te sorprende en la casa, entre tus cuatro paredes, no tienes nada entre las manos, estás con tu esposa, que tiene mucho miedo. Entonces, cuando ves que los terroristas ya están de nuestro lado pasando masivamente, tú sabes que esto no va a ser nunca una cosa buena. Tengo entendido que se activaron 5 mil misiles en 20 minutos. Sí, ellos tienen una gran capacidad de disparar misiles. Nosotros hemos contado ya casi 5 mil misiles. Los primeros dos días dispararon 4 mil misiles y en un par de horas al comienzo dispararon 2 mil 400 misiles contra blancos que quedan normalmente en una distancia de 7 a 10 kilómetros de la franja de Gaza. Y hoy dispararon, por ejemplo, dos veces tratando de llegar a Jerusalén, pero Jerusalén está un poquito en el borde del rango de que ellos disparan. Entonces, no cayeron acá, cayeron empoblados cerca de acá. Hoy sabemos que ya el ejército tomó control de toda el área envuelta de la franja de Gaza, lo que nos alivia un poco esta sensación de incertidumbre y dolor. Y eso implica, obviamente, que ahora podemos reagruparnos y reorganizar las líneas de defensa, que son una cosa imperativa. Quisiera consultarle, ¿han caído misiles en Jerusalén? ¿Dónde usted está? No, 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 aquí en Jerusalén no han caído misiles. Ahora, cuando tú me llamaste y te escribí que estaba corriendo hacia el refugio, porque solo el arma hace cuestión de una hora y media, bajamos del tercer piso de mi casa al refugio anterior, que es en el subsuelo, donde nos encontramos con los vecinos. ¿Es decir, está en guerra a Israel? Claro, para que tengas una pequeña comparación, en el último operativo militar, después de un mes, Israel había destruido casas de 300 mil personas. Hoy, en dos días, ya se calcula que 150 mil personas en la franja de Gaza no tienen más casas. ¿Qué opinión tiene usted acerca de los ataques o de las reacciones, de las diferentes reacciones por parte de Israel hacia el pueblo palestino? Porque el pueblo palestino no es una unidad. Tú sabes que ellos están divididos en dos grandes unidades, que una era la franja de Gaza y la otra en lo que se conoce como Cisjordania o Judea y Samaria. La franja de Gaza fue tomada por un ataque violento que hizo el Hamas a la policía de la Autoridad Nacional Palestina, asesinando y lisiando a cientos de policías. David, ¿cómo crees que va a terminar este conflicto que no se veía desde hace 50 años? Mira, obviamente el Hamas como una entidad política y militar o un brazo armado de la Revolución Islámica va a desaparecer. Eso no lo tenga duda nadie. Marcos Peque les...